¿Qué pasa con la depresión de la depresión? Puede provocarles esta enfermedad que es la unicofagia que empiezan a comerse las uñas o también empiezan a presentar otros problemas como a lo mejor para conciliar el sueño. Aunque muchas actividades escolares y laborales ya se retomaron de manera presencial, una buena parte de la población aún no retoma la rutina que tenía antes de la contingencia. Para muchas personas, la vida que conocían sigue detenida, fenómeno que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río provocó un incremento de hasta un 90% en los cuadros de depresión y ansiedad. Que no todos es que estamos trabajando en casa. Las personas que están trabajando en casa, pues sí, hay cierto desánimo porque no es lo mismo como pararte en las mañanas, bañarte, arreglarte. Sí ha habido ciertos cambios en las personas y cierto desánimo que también luego, como les comentaba yo hace rato, puede traerles depresión a las personas. El próximo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y este año la Organización Mundial de la Salud promueve la fecha con el lema Atención de la Salud Mental para Todos, Hagamos la Realidad. Martín Ramírez, RTV, Más Noticias.